Hola, soy Manuel Pérez de Damar Náutica y vamos a enseñaros cómo se ha hecho la remotorización de un Dufour 31. Bueno, lo primero que hay que hacer, primero que se ha estropeado el motor, evidentemente, la reparación es muy costosa y entonces se ha optado por cambiar el motor. Para tomar la decisión de coger qué tipo de motor, nos tenemos que ir a los papeles del barco, que nos dirá el caballaje máximo permitido en la construcción del barco. Y en este caso, pues hemos tenido que instalar un Mini 29. Bueno, pues a la hora de elegir un motor, ¿vale? Tenemos varias marcas y lo que tenemos que mirar es tener un buen servicio, un buen servicio postventa y recambios que sean accesibles y que enseguida tengamos la disponibilidad de los recambios. Bueno, después de haber elegido el siguiente, de haber elegido el motor, el siguiente paso es, pues, adaptar el motor nuevo a las bancadas que tenemos originales del barco. Entonces, el procedimiento es tomar las medidas necesarias para colocar el motor nuevo y entonces mirar a ver el eje, la distancia que tiene, que en este caso hemos tenido que alargar el eje, el eje no será corto y hemos tenido que sustituir el eje. La hélice también se tiene que sustituir porque cambiamos relación, un poco de potencia que hemos cambiado y necesitamos un cambio de hélice. El siguiente proceso, después de haber tomado medidas y tal, pues es, bueno, mandárselas a Solé. Solé nos intenta adaptar al máximo las patas del motor, nos ajusta al centraje y entonces logramos sustituir los soportes del motor. Luego, para acabar de adaptarlo, le damos la medida de la bancada y nos ha fabricado ya la bancada del motor. Después de haber tomado las medidas del motor y haber preparado y organizado un poco lo que es la bancada, pues procedemos a montar, a medir el eje, que lo cortaremos a medida, porque como nos ha variado las distancias de que el motor es más corto, procedemos a la medida del eje. Entonces, una vez está todo medido y todo calculado, se coge, se desmonta la estopada vieja, se desmonta el eje viejo, montamos una estopada seca, ¿vale? Que así evitamos entradas de agua salada, posibles corrosiones después con la humedad y montamos estopada seca y luego el eje con su fletina y su adaptador flexible, que así evitamos también pequeñas vibraciones que hace el eje. Una vez montado el eje, esto todo evidentemente fuera del agua, el barco, procedemos a inspeccionar el grifo de fondo. Si, como en este caso no nos da la medida, tenemos que poner un grifo de fondo más grande. Pues antes de montar la hélice, inspeccionaremos el cojinete de argotante, el estado que está, y en este caso, pues está desgastado, procedemos a sustituirlo y montaje de la hélice nueva. Ponemos su anulado de sacrificio, sus protecciones, y luego procedemos a una pintada de la hélice con sus patentes e historias. Y la salida de escape tampoco es la misma, y tenemos que cambiar por una de diámetro superior. Vamos a montar el tubo de escape. Aquí conectaremos el tubo de escape, aquí esta es la parte que irá al motor, y esta es la parte que irá a la salida de fuera. Esto siempre, cuando montemos el tubo de escape, lo montaremos de forma que siempre quede lo más alto posible, para que nunca nos pueda entrar agua por el escape. ¿De acuerdo? Y esto siempre más abajo del motor. Para que esto lo que hace es recoger, cuando paramos el motor, es recoger toda el agua que queda en el circuito y se queda aquí, y no nos entre en el motor. Previamente, cortando lo que nos sobra. Hemos cambiado el diámetro del tubo, porque el diámetro era inferior, y ahora necesita más diámetro de salida de escape. Entonces, siempre lo tenemos que enfocar hacia arriba, y hacerle un sifón que va al tubo hacia arriba, a la parte más alta del barco. Conectaríamos también los cables de mando, avante y atrás, y conexionado eléctrico, positivo y negativo de batería, y el conexionado al cuadro. Apretamos bien el soporte de fijación de la funda, y ya está. Y ahora vamos a montarlo aquí. El siguiente paso sería montar el cable de mando de avante y atrás. Para eso desmontamos la platina de fijación, y lo mismo que en el del acelerador. Sacamos esto de aquí, para fijar la funda del cable en el puente. En la parte de mecánica, yo recomendaría que se pusiera bastante interés en que conexiones de tubos, cableado ajustado a su medida, alineado, bien alineado, para evitar vibraciones, y las conexiones de gasoil y de agua, que queden bastante apretadas para que queden herméticas y no tengan futuras fugadas. Vamos a acoplar ahora el cuadro, y para eso necesitamos la caladora para recortar un poco de fibra que nos sobra. Sellarlo con la goma estanca que lleva, y apretado con los cuatro tornillos, y en principio para que no entre humedad. Sobre todo asegurarse que no entre agua detrás del cuadro. En problemas antiguamente había porque las conexiones no eran tan estancas como estas tan modernas. Las conexiones que no son estancas, nos produce, pues con el ambiente marino, pues tenemos el verdín famoso que hace la humedad, y con el tiempo, pues ese verdín va perdiendo contacto, y tenemos fallos. Miles de fallos podemos tener, pues que no arranque, que nos falle una presión de aceite, una temperatura, una alarma. Siempre que se haga la botadura, hay que venir aquí, hacer una presión sobre la goma, enfoca bien para que se note como sale el aire. Y entonces, apretamos así, y sale el aire. Hasta que notamos que sale agua. ¿Ves? No sé si lo ves, hay agua aquí. Cuando ya sale el agua, ya está sangrado. Entonces queda todo relleno de agua para que no se caliente la estopada seca. Y una vez el barco en el agua, procedemos al alineado. Hacemos el ajuste de pletinas para evitar las vibraciones. Bueno, pues el alineado del motor es el ajuste para evitar vibraciones y desgastes innecesarios de cojinete, de rotante, etc. Para proceder al alineado, lo tenemos que ajustar a través de los filentos del motor. Estos llevan unas tuercas para subir y bajar, y unos tornillos en las bases para desplazar de un lado hacia el otro. Eso lo tuviéramos que desplazar hacia estribor o hacia vavor. Tanto la parte de proa como la de boja. Una vez hemos ajustado los laterales, que nos quede cerrado del lado de estribor y de estribor, y de vavor, perdón, procedemos al alineado de altura. ¿Vale? Hasta que nos quede completamente acero, pletina con pletina. Y una vez hecho eso, apretamos todos los tornillos de fijación, apretamos la pletina, y ya se puede dar avante y atrás y funcionará el motor. El proceso de alineado del motor se suele hacer, no se suele hacer, se tiene que hacer dentro del agua. ¿Vale? Que es la forma natural del barco estar con toda la presión sobre el casco del agua. Si lo hiciéramos fuera del agua, no se engañaría el alineado, puesto que el barco suele deformarse en las puntos de anclaje. Lo que podemos tener, al no tener un buen alineado, es vibraciones en el motor, o sea, tendremos más vibraciones, y desgastes, por ejemplo, del cojinete de arbotante, y rozaduras en el tubo de la bocina. Bueno, pues ahora, antes de proceder a ponerlo en marcha, lo que haremos será mirar que tengamos el grifo de fondo abierto, ¿vale? para la entrada de agua, y ponemos contacto, y arrancaremos. Mira, esto aquí. Una vez arrancado el motor, iremos a observar que nos sale agua por el tubo de escape. El escape, y entonces, venir a la zona del motor y revisar que no haya fugas, que no haya ninguna cosa que nos llame la atención fuera de lo normal. Procedemos a salir a navegar. Y, bueno, lo único que hay que tener en cuenta a la hora de navegar, pues es las revoluciones. Como ya Solé nos ha calculado la hélice y nos ha calculado todo, en principio no tenemos que tener ningún problema y nosotros iremos revolucionando el motor. Intentaremos llegar al máximo de vueltas que nos da el motor y que no pase de las revoluciones que dice el fabricante. Pues bueno, pues ahora lo que nos queda es disfrutar de la navegación y de la tranquilidad de que tienes un motor nuevo y que tendrás unos años con la tranquilidad de fuera averías, fuera quebraderos de cabeza y los malos rollos y a disfrutar de la navegación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!